fuck what the fuck van tres veces con el mismo skin van tres no lo puedo creer que me está pasando en mi juego que me está pasando a mí for night que ya después de más de un rato o cuando tenga tiempo subir otro vídeo pero será de un gameplay pero sobre de terror así que voy a empezar a meter algunas cosas de terror en el canal ya que me gusta el terror también mira ahí está el compañero saludando pero ahí bueno corta la gas la grabación y ya después de más de un rato después que terminar esta partida o que juguemos algo más subir este gameplay de terror bueno nos veremos en este gameplay